Yo soy Marcelo, no tengo un canal de Youtube, mi canal se llama El Mundo de Marcelo Ven y diviértete, vamos a hacer muchos juegos, vamos a la montaña Vamos al río, vamos a muchos lugares, te va a gustar mucho Ven y suscríbete, dale like y verás todos los videos nuevos que voy a sacar Tengo muchos juguetes, yo los mostré, me gustan mucho los dinosaurios, mucho los velociraptores Pero cuando juego, veo como un mundo cerca mío, y siempre hago las cosas realidad Volaremos por mi canal, nos veremos todos juntos Nunca dejaré de ir a los lugares, investigaré todo lo que vea Lleguemos a los diez mil dos, lleguemos a los diez mil dos Vistores ¡Vamos a ver Marcelo!